Y llega el momento para los placeres, en los últimos días se han hecho repetitivos los episodios de mal genio del rey Carlos III, ahora con su ascenso a la corona ha salido a reducir un documental en el que habla el ex mayordomo del entonces príncipe y la princesa Diana, en el revelarían la razón por la cual el rey pierde la paciencia rápidamente ante eventos minúsculos. Todos tenemos caprichos y costumbres raras, no hay que negarlo, por eso el documental Serving the Royals es puesto nuevamente sobre la mesa, cuando los talk o trastornos del rey Carlos III quedan expuestos todos a días de ser proclamado rey de Inglaterra. Si creían que las duras exigencias de reyes sacadas de los cuentos de los hermanos Grimm estaban lejanas de la realidad se equivocan, cuando el rey no se le cumplen sus requerimientos vienen consecuencias. El ex mayordomo de Lady Di Paul Barrell dejó al descubierto varias manías del hoy rey. Su pijama se plancha todas las mañanas, al igual que los cordones de sus zapatos. El tapón de la bañera tiene que estar en una posición determinada y la temperatura del agua tiene que ser simplemente tibia. El chef real Darren McCready también reveló cómo es el tema en la mesa. El ahora rey Carlos pide dos ciruelas y un vaso de jugo en la mañana, pero solo se come una. Darren comenta que un solo día intentó llevarle una sola y el entonces príncipe le exigió la segunda, solo para devolverla al frasco. Costumbres de la realeza. Y eso que no se refirieron a la manía más expuesta de Carlos, su servidumbre debe dejar 2,5 centímetros de crema de dientes sobre el cepillo del rey, todas las mañanas si no quieren un escándalo. Según la periodista Tina Brown, exdirectora de The New Yorker y Vanity Fair, en su libro Los papeles del palacio, Carlos exige el envío de su cama ortopédica a algunos de sus destinos, además de cambiar el asiento del hidrodoro y pedir hasta cierto tipo de papel higiénico. Quizás esto explica sus aptitudes recientes, pero las justificamos en su ascenso al poder. ¿Cuántas ciruelas pides tú? No hay ciruelas, ni siquiera. ¿Pero esto qué es? No es trastorno obsesivo compulsivo, porque eso que se dice que es la patología de la libertad. Cuando tú tienes un pensamiento que no lo aceptas porque lo rechazas. ¿Pero esto es patológico? Es patológico. Por eso, o sea, nosotros utilizamos como utilizamos bipolar de una manera errónea. Entonces, rápidamente, el obsesivo compulsivo es, tengo un pensamiento que lo rechazo porque moralmente o éticamente no acepto. Lo reemplazo por un pensamiento que se torna obsesivo. ¿Qué es la obsesión? Es ese pensamiento repetitivo. Cuando el pensamiento, como por ejemplo, será que yo apague el gas, será que yo apague el gas, yo tengo que adelgazar, yo tengo que adelgazar. Hay gente que no logra quitar determinadas frases mantra. Cuando ya no funciona, ahí pasa para la forma grave que es la compulsión, que es reemplazar el pensamiento con una acción. Entonces, yo tengo que tener esto aquí siempre así. Pero, Flavia, yo tengo mis dudas. ¿Es un toque o es que se le sube el poder a la cabeza? No, vamos a llegar a él. Esas personas que son sensibles por todo, que tienen rabietas constantes. Son los millennials. Más o menos los millennials. Pero el rey, imagínese, milenial no tiene nada. Y que culpa a todo el mundo. Pero no te parece que es el muchacho consentido, como un niño bebé, que el mundo se ajusta al bebé y no como un adulto. Un adulto, cuando deja de ser bebé, va ajustándose al mundo. El mundo no se ajusta a él. El bebé sí, porque necesita. Y parte de la madurez es que uno puede entender que el mundo no está girando a mi entorno. En el caso del rey, caramba, imagínese cómo son criados esos muchachos. Si nuestros hijos son malcriados, imagina los hijos de la reina. No quiero poner palabras en tu boca, pero me da la impresión que ambas cosas, lo del trastorno obsesivo compulsivo y el síndrome de... Desafiador opositor. Desafiador opositor. Me gusta esa expresión, no para usarla. Estarían justificando lo que el rey Carlos III, la manera como se está comportando en este momento. A mí me parece que el trastorno obsesivo compulsivo, pues sí, puede tener un origen patológico. Pero hay un margen de maniobra acerca de cómo hace uno las cosas. A mí no me parece grave el agua tibia y la ciruela y qué sé yo. Pero el gesto displicente con los sirvientes, sacar dos empleados el primer día que entró, eso sí está en sus manos cómo hacerlo. Y ahí es donde quizás aparece ese adolescente inmaduro, niño consentido. Y es un desastre. El desafiador opositor. Porque en el obsesivo compulsivo no hay una necesidad de maltratar al otro. Es la patología de la libertad, porque la persona no logra tener libertad mental. Entonces el otro importa poco. Él, en el caso, es un controlador. Las personas controladoras. Es que es el rey. Claro. Nada que hacer, es el rey. No, pero eso no lo justifica. ¿Quién de nosotros no somos controladores? Lo crían en un ambiente que no hay nadie distinto a él para tener ese ambiente de crianza. Es único ese ambiente de crianza. Bueno o malo, pero es único. Pero yo conozco gente muy poderosa que es muy sencilla, que es distinta, que es más tranquila. No, no, pero a mí no me parece que el tema de que sea rey no es la excusa. ¿Para qué se puede hacer así? Pero hay un rasgo que no hemos mencionado aquí y es el de la inteligencia o la falta de inteligencia. Carlos III tiene que ser consciente de que está reemplazando a la reina más popular que haya podido haber en un momento en que la monarquía está en decadencia frente a su pueblo y se pone a fregar de esta manera. Pero está muy lejos de la realidad. Yo creo que llega un momento en esa gente que se distancia de tal manera de la realidad y todos los deseos son atendidos que uno no sale del palacio. Entonces la mentalidad de palacio. Aquí estamos de reinólogos, ¿no? Ya sabes que yo creo que ese reinado no va a durar mucho. Porque el que sí conecta con el pueblo es Guillermo. Claro, es lo que quiere, ¿no? El que sí conecta con el pueblo es esa familia. Sí podría ser... Y por andar creyendo que las plumas están envenenadas, de pronto el té... Miren, les voy a confesar algo. Si yo fuera reina, sería como Carlos. Tú eres reina de acá, de reina de más. Se le sube a uno los humos a la cabeza. No, no, mira, el poder no cambia a las personas, pero muestra quién son de verdad. Porque es casi que un permiso. Y hay un estudio que te había mencionado un poco sobre eso. Que cuando la persona tiene poder en la mano, ella pierde la empatía o deja de mostrar una falsa empatía. A ver, mi querida reina, nos estamos pasando de tiempo. Yo soy la primera que dice que nos vamos a pasar. Yo soy una reina sencilla, no me crea lo que dice, ser una reina sencilla. Nos estamos pasando de tiempo, su majestad. Si, estamos pasando de tiempo. Y si está. ¡Gracias!